Te doy las gracias por haberme despreciado Por haberme utilizado, por haberme abandonado Me enseñaste a volar Entonces entendí que en esta vida es mejor la despedida Cuando no nos aman ya no se debe rogar Tú me diste la fuerza para volver a empezar No es fácil alejarse cuando se ama Pero el amor es de dos y yo aquí estaba amando solo Pero ya para mí no vales nada Y aunque ríos de lágrimas lloré, lloré y lloré, lloré y lloré Entonces entendí que en el amor No se debe rogar, no se debe rogar, no se debe rogar No se debe rogar Es cruel oír cuando te dice esa persona que te odia Si tú tanto la has amado, pero no es el final Entonces entendí que en esta vida es mejor la despedida Cuando no nos aman ya no se debe rogar Tú me diste la fuerza para volver a empezar No es fácil alejarse cuando se ama Pero el amor es de dos y yo aquí estaba amando solo Pero ya para mí no vales nada Y aunque ríos de lágrimas lloré, lloré y lloré, lloré y lloré Entonces entendí que en el amor No se debe rogar, no se debe rogar, no se debe rogar No se debe rogar Porque la imagen no se improvisa De repente filmes Y ya está Lez en el corazón Gracias.